Hola, buenas tardes. Somos Roque Lagos y Adriana Arias, clientes de Engoldex. Estamos muy contentos hoy en Avilés, Asturias, participando de un evento, el primer evento en Avilés. Y estamos muy felices de trabajar en esta compañía. Ahora, los invitamos a todos los clientes de Engoldex a no perderse las formaciones. Y a toda la estructura y a todos los clientes que tenemos con nosotros, saludos desde Asturias. Gracias. Oro es Engoldex. No, es dinero. Buenas tardes, desde aquí otra vez en Roque Lagos, desde Asturias. Un agrado para mí, allá en compañía de mi esposa Adriana. Saludarlo desde esta tierra asturiana. Comprometerlos a los clientes a hacer correctamente el trabajo, que de eso se trata. Corrigiendo errores, que es la campaña. Por favor, difundir perfectamente lo que es Engoldex. Y a todos, todos están invitados precisamente a ser clientes de esta gran empresa. Y recordar siempre, el que tiene oro, tiene dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!